Siembra que sigo de la alma al nacer, siembra que sigo tu vida y al sol, siembra que a la parte dio a él, siembra que cubre nocturnos de dolor, ay, que se cosechará, ay, que se cosechará, lo que en la luz fue en ti mientras se fue, lo que sembrano cosechará, sea que en el tiempo su mundo se dé, o que se cree en la eternidad. Siembra que hicimos en tierra batear, siembra que en el Dios que vino a tu Dios, siembra que el tiempo en paz siente le da, siembra que cubre nocturnos de dolor, que se cosechará, lo que en la luz fue en ti mientras se fue, lo que sembrano cosechará, sea que en el tiempo su mundo se dé, lo que se cree en la eternidad. Siembra que hicimos con llanto tenaz, siembra que exprime en el alma la hiel, siembra de pedir mi sangre sola. Siembra que hicimos con llanto tenaz, siembra que exprime en el alma la hiel, siembra de pedir mi sangre sola. Siembra que hicimos con llanto tenaz, siembra que exprime en el alma la hiel, siembra de pedir mi sangre sola.